La zona rural del municipio de Sabana de Torres se encuentra custodiada con un refuerzo policial de 200 hombres quienes vigilan la seguridad de esta jurisdicción. Así se determinó en Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en esta municipalidad. Y sobre la vía nacional se van a generar unos puestos de control, no solo por este hecho sino por algunas otras situaciones que se vienen presentando sobre la vía. Para nadie un secreto que Sabana de Torres, por ser esa vía principal entre los municipios del sur de Bolivia, por el lado de Puerto Wilches y todo el tema de la Ruta del Sol, pues genera que en Sabana de Torres se genere como este recorrido o este corredor que realmente es bastante importante para aquellos delincuentes y por eso pues en conjunto no solamente con Sabana de Torres sino con Puerto Wilches, con Barranca Bermeja, con San Vicente, con El Carmen, pues vamos a reactivar para poder tener ese corredor más seguro. Cabe señalar que las autoridades refuerzan labores investigativas para liberar a la mujer que fue secuestrada y esposa de un reconocido palmicultor del municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches.